El Cueco el paso Oh, yeah Vamos, esperate No, pues, mira para allá Acacando la partida Mira, se fue el nene Mira para allá Mira eso Eso no se puede Tengo la mano dormida, magnífico. Tengo la mano dormida. Es la derecha, yo la hago con la izquierda. No, 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 no. No, no. No, no. No, 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 no. ¿Qué reto? ¿Qué reto? Todos los de la semana. ¿Qué reto? ¿Cuál de todos vamos a hacer ahora? Dilo rápido, ok. Ok, vete con el cofre. Yo te lo terminaste, ¿verdad? Todos. Toditos. Y ahora es nivel 90. Toditos. Bueno, aunque termine en nivel 87 con los retos de la semana, pero... ...es un poco a poco. Sí, te pusiste a hacer los otros. Sí, me puse a hacer la tarjeta. Sí, me puse a hacer la tarjeta. Sí, la tarjeta. Porque aquí va a salir el robot de Galactus. Aquí sale. Aquí sale. Y aquí le podemos hacer daño. Sí, aquí le podemos hacer daño. Sí sale. Sí sale. Porque tiene un 50-50. De salir o no sale. No sé cuánto ahorita que salió un de estos por... ...a lo menos ya antes. Un... Un... Yo descubrí... ...dos lugares nuevos con... Una mierda esa. Como un diamantito. Sí. Yo descubrí dos lugares nuevos con Yare. Uno estos. Obviamente. Uno aquí. Aquí. Y el otro acá. Ahí está acá. Magnífico. No me sale ni un marcador. Aquí. Y el otro en... El otro marcador. Pero me lo enseñas después. ¿Y qué hay ahí? El robot. Ahí sale el robot. De Galactus. Y acá que yo... Pero sale Galactus. No, niño. El robot rojo que saca él. Que son nuevos. Deja que tú los veas. Imagina que tú ni tienen la menor idea de cómo cargar el océano. No. No he jugado. Y ahora hasta que me viene a prender el televisor. Si no. No, ya. Sin chumata a nadie. El cofre es mío. Apenas voy por el segundo cofre porque ha cogido... Que, que? Apenas voy por el segundo cofre porque ha cogido... La otra vez y cogí uno ahora. Ok. Yo no tengo rifle. Toma. Me ayuda. Ok. No voy a poner nada ahora. Me la van a pelar. Estos perros. Yeah. Qué rapa. La trampa esta. Tu vas a ser tu. Ah si yo la puse. Dale pasa. Dale dale. Que creo que la puse. Yo creo que la puse. Me encontraron medio pendejos. y la puse yo si yo entre por aquí yo voy a saber yo para que no te enteras pues este pues tu me viste a escabar en el bebé vení conmigo para chequear algo si uno está aquí espérate déjame abrir uno de los dos cofres carajo espérame espérame puñe está en el pantalón no cayó aquí el robot no cayó aquí un diamante pendando así bien grande de color rojo flotando si aquí uno cayó bueno otro momento pues vámonos y tu conduces está bien ok yo conduzco y yo te voy a llevar para donde es la próxima parada a ver si si él está ahí si él está ahí si no está ahí pues no está ahí pues pito 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 ay no tiene ni gasolina ni pico ay pero tu carro el cabrón vino pero yo voy a sacar no apareciera nada ajá por eso pero no hay nada 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 no lo sé pero yo estoy voy a chequear un momento si él está ahí el robot no te vengas a cagar cuando veas algo rojo volando pero que él te hace te da te viola te viola literalmente te viola con un puto laser pero ahora está bien no me quejo porque tú sabes tú coges a uno de sus hijos lo coges por el culo y le disparas a su madre técnicamente no entendiste nada te quedaste un niño bruto carajo yo sé que estamos para la zona pero solo simplemente para chequear el pentango no está aquí venga no no está aquí no está aquí carajo mata el nitro carajo eso es eso es yo creo en ti carajo yo ahorita te doy mi pita pariento carajo no estáごว que sea ha carajo no estoy 파 no es eso es que sea que sea sea No, no, no. ¿Qué carajo yo escucho? Un pato. A lo lejos. A lo lejos. ¡Ah! Ahora, pájaro. Ah, todavía lo escucho. Están disparando por tu casa. ¡Eh, eh! Yo rico. Ay, me dio algo. Shazam. Vamos a bailar un poquito aquí. Que me tocó lo de Silver Surfer. Oh, ya. Bueno, bueno, bueno. Ahí me tocó una escala legendaria. Me cago en ti. Era para ti. Ah, cojo. Yo tengo una, yo tengo una. ¿Tú quieres saber algo? Sí. Acabas un poquito. Vamos. Vamos a hacer material primero. Claro. Ah, yo bueno. Tú crees que yo tengo. Últimamente estoy teniendo la mala costumbre de irme y sin poder material. Tú crees que yo tengo. Vamos. Vamos a volar. Hijo de puta. Caramba. Cabrón. Jejeje. Yo vine aquí para para picar. Ya iba a decir pesca. Se va, se va, se va. Están zumbando eso. Yo lo vi. Ahí. Ay cabrón. Mira, cabrón. Ay, cabrón. Ay, que si es un tiro. Mira, 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 arriba, arriba, arriba. A ese cabrón le falta un tiro. Lo mataste. Si, lo mataste. Ya lo haces, cabrón. Ya lo haces, cabrón. Mira cómo construye. Te va a matar. Cuidado. Cuidado, por favor. Si sobreviviste, hay un verso en la frente. Ay, nos están zumbando más gente. Tú me vas a la torre, tú me vas a la torre. Ah cojones, yo me voy a tirar. No, se va, se va. Tú me vas a la torre, tú me vas a la torre, tú me vas a la torre. Yo de otro lado también y ya. Esa madera, esa madera, esa madera. Esa madera, esa madera. No, 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 la de arriba, tú. Ya, ya, se fue. Y no murió. No murió, hijo de puta. Te va, curame, te va, curame, ven. Eso es lo que voy a hacer. No, 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 no me coja, no me coja. No tengo vida, cabrón. Magnífico. Está bien, yo te revivo más que en donde. Ah, ok. Ah, bueno, si no viene el caso o no. Está bien, yo vi para el robot. O sea, yo vi para el bosque. Está bien, yo vi para el robot. Vengo, perdón, hombre. Allora. ¡Suscríbete! 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 ¡Ay, sí! ¡Mira lo que hay aquí! ¡Mira lo que hay aquí! ¡Esto se ve tan lindo! eso se acaba de poner mano pero como hay tanta gente aquí Gabriel, el robot está aquí, ven acá conmigo ven acá para que lo vea, ya, aunque hay un tecato ahí, yo te lo doy ahora, pero es un tecato ahí, por eso no estoy yendo para acá mira el robot ahí, mira el robot ahí ¿de dónde? mira lo ahí, mira lo ahí ¿de dónde se va? ah, eso fue lo que te dije, que la mierda esta me, que un diamante de esos pendejos ok, por eso, lo coge y le dispara ¡PUÑETA! le trae don de espalda el del palo si, yo no tengo rifles, porque te di la única rifles construye, construye ok, vámonos para atrás, mira eso no sigue no pero los enanitos sí bueno te voy a cúbreme, porque no tengo nada necesito materiales, balas, no no tengo materiales, eso sí, lo único que no tengo ok, pues, balita, cuando pueda más que no tengo rifles me quiero tener frisa mamá, me cago en la frisa, caíste, cabrón hay estos noobies llámalo chingo, llámalo chingo toma, niño, yo te di bala, lo que pasa es que no lo escogiste hay un tecato todavía ahí la casa, la casa, la casa, la casa está picando la casa hace rato bueno, yo lo vi ahí escucho los pasos, pero no los veo escondido a un arbolito aquí hay más gente, aquí hay más gente, aquí hay más gente uno no va más, uno no va más dónde, dónde, dónde no sé dónde está este problema si puedes tú está dentro, está dentro, está aquí ah, le quité 100 cañalos, 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 por perra no, 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 no yo me lo cojo yo yo me lo cojo yo vamos a darle 50 hay dos, hay dos esto hay uno esto me lo voy a llevar pero que no estamos tan mal no, que sí, que yo tengo todo azul uno legendario y una cosa en verde sabes que yo me voy a llevar la fucking mire un rifle con merudillas para tener algo de león para tener algo de león para tener algo de león hay guerra aquí, hay guerra aquí no sé, yo me digo puñeras este va, no, espérame otro noobie bueno, son bots sí, son bots son bots tú tuviste el robot, ¿verdad? yo tuviste el robot, ¿verdad? pues el robot tú tienes que cogerle yo tengo, yo estoy vendiendo lo de quicksil o sea, se olvide lo de quicksil el robot tiene que cogerle las bodas ok, el robot ok, el robot ok, el robot tienes que destruirle a los enanitos y cuando caen al piso los coge para dispararle al grandulón y así es el reto de múltiples ok, yo tengo un pendango va para allá 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 lo estoy haciendo a ella con el enanito pero... sí, tienes que destruirla a ella ¿y qué me da? te da el poder tu puta mierda ¿dónde viste que salió el rocket? I know pero no me sale, no me sale a buscarlo ni nada el niño está aquí sale con esto no, no, no tenemos un tecato tenemos un tecato aquí ah, están peleando a ellos ok, salte después salte, salte tenemos un tecato al frente están peleando ahí ¿y qué me da a mí? ¿qué puedo coger? bueno, nada yo llevo las curaciones llévate ese yo coge más que el cohete esto se supone que es un bono a shotgun que está ahí tengo que tomar la construcción para que se caiga no, no 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 ah 16 a uno 16 a uno 16 ? ya cayó el equipo tu me hagas la bomba estos son los últimos que faltan son los últimos ¡hí 50 me dieron! ¿Dónde estamos? ¿El dubo o el patrón? El dubo. ¿Tu eres el líder? No puede ser. A46 a esos. Pero... ¿Está pasando aquí? Tómate esto, tómate eso. Aprovecha ahí. Tómate, tómate. Yo lo distraigo, lo distraigo. ¡Toma! ¡Toma! Toma, no te vayas sin curarse. ¿Cómo te vayas? ¿Estás pendejo? Habla por mí. Los dos Dalau son enemigos. Ah, no, son amigos. Los de aquí son amigos. Los de ahí son amigos. Sí, esos dos pendejos también. Sí, yo sé que son los amigos. Lo único que digo es que tenemos uno a la izquierda y tenemos otro a la derecha. Estamos rodeados. Tú encargas de la izquierda y yo me encargo de estos cabrones. A ver, yo me... Ah, los de la izquierda están enrochándolos a ellos. Sí, va. Yo no veo Iron Man. Sí, lo sé que tiene los Iron Man si ahorita no vio con él. ¿Tienes cohetes? Eh, cohetes. Sí, cohetes. Ok. No lo veo. Está ahí, está ahí. El pendejo, se me aleja. Ah, aquel carro no tenía cohetes. Sí, lo sé, pero... Preocúpate de estar entendiendo. Tu dinero es fucking Iron Man. Sí, iba a coger ese cohetes, pero es que no me va. Está de la zona. Vamos, vamos. Vamos a pasar. Falta uno. Ahí hay uno, obviamente. Falta uno. Pómalo abajo. Pómalo abajo. Dispara, 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 dispara. El de arriba, el de arriba para que ve. Falta uno. Estamos peleando con uno. Vamos, se va. No tengo materiales. Vamos a arrocharlo, vamos a arrocharlo. Tengo tantos materiales para arrocharlo. Tómalo, 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 tómalo. Tómalo, tómalo, tómalo. Ay, cohetes. Disparan en el aire, disparan en el aire. Eso, eso es un target gratis. Gratis que está ahí. Ese está un tiro. Ese está tocadito. Ese está más tocado que un pelo. Yo lo voy a arrochar. Puñetas. Vale, vale, vale. ¡Fuera!